Directores en representatividad de 260 planteles afiliados al Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, acompañados de autoridades municipales, tomaron las oficinas ubicadas en la calle Naranjos, así como un bloqueo a la altura de Álamos y Violetas, para denunciar la contratación de familiares y amigos por parte del director general, Oswaldo García Jarquín, de quien indican también ha violado el contrato colectivo y ha despedido injustificadamente a por lo menos 20 trabajadores educativos en un periodo de tres años. La mala administración que hay hoy en día en nuestro instituto, hablamos administrativamente y académicamente, nos obliga a hacer este tipo de acciones, ya que también no hemos podido dialogar con el director general, le dimos la bienvenida, ayudamos en muchas cosas para que él pudiera cumplir con este cargo que le dan hoy en día, pero pues que ahora no sé qué le ha pasado, no, qué le ha pasado, que quiere bajar a nuestros directores con la anuencia, no hay entrega de diarios de aprendizaje, no tenemos seguridad con el seguro de vida que tenemos. Al respecto, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del LLEVO, Víctor Hernández Guzmán, señaló que las autoridades estudiantiles no han tenido ningún acercamiento con el sindicato, lo que calificó de grave al hacer cumplir los derechos laborales. Y a la fecha, pues tampoco nos, no nos han pagado, no nos han pagado el incremento de este año, no nos han pagado el retroactivo de este año y también tenemos un proyecto de nivelación salarial que empezamos, ya ahorita sería el tercer año, nos van pagando un 25%, en el 2015 se termina, pero hasta ahorita tampoco nos han pagado ese 25%. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.